Buenas gente, os traigo un par de partidas de Among Us En las dos partidas me ha tocado a mi ser el asesino Algo que rara vez toca Porque siempre me toca tripulante y es un coñazo Mola más cuando eres asesino Y bueno, me ha tocado... Bueno, hemos estado jugando varias partidas y tal Pero os traigo las dos que me ha tocado de asesino He estado jugando con Mai, una amiga que streamea en Twitch Os dejaré el canal también en la descripción del vídeo abajo Y poco más En el vídeo no suelo hablar y tal Excepto cuando hay que debatir quién es el asesino y tal Porque tenía puesto una tecla para mutear en Discord directamente Pero no me fío de que no funcione, ¿sabes? Si esté yo ahí hablando y de repente diga soy el asesino, ¿sabes? Así que directamente no hablo... Hasta que no hay que debatir, no hablo Tengo que poner aquí el Among Us abajo Pero bueno, no lo tengo Y poco más Las dos partidas de asesino Escúchame, cuando quedan cuatro y tienes que matar a uno Y el botón lo tienes a los 15 segundos Si es la próxima, lo bajo Si, bajarlo porque es que no... Ahí vale, me muteo, ¿eh? Me muteo, venga gente No, yo les voy a dar unos 6 segundos No, yo les voy a dar unos 5 segundos Justo en la próxima No, yo les voy a dar unitzón ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¡י great! ¡Y de Chile! ¡Se hagan un radio ¿Qué es un radio Voz de en televisión? El micro Uy Lo he pillado de canteo Yo siguiendo contigo Perdón, el que estaba muteada Dani, me has cagado El negro El negro, el he visto Ok, ¿yo? Sí, sí, te he visto, te he visto Porque estaba Cacis con Crow Jones Solo Había alguien más ahí en la administración con nosotros Y es que la han matado delante nuestra El otro no sé si te ha visto, pero yo sí Yo estaba con el loop con Pikes Yo en la administración solo he visto a Cacis Y a Crow Jones solo Justo Crow Jones está muerto, no sé Adantium también estaba Sí, sí, yo estaba ahí Te he visto matarle, tío Sí, nada más, no me lo contéis No me lo contéis Yo sé de hipote porque no he visto a nadie Yo voy a votar a Cacis Le he visto, le he visto Si no es él, te voy a votar Claro, es la cosa Sí, 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 yo le he visto Muy bien, eh No le estás teniendo muy bien Claro, claro, no estás diciendo que no lo siguen a suerte Está contigo y ya está Yo voy a votar a Cacis Yo también, yo también Y yo igual Sí, sí, sí Tú fíate de mí Cacis, Adantium se va Ha dicho que lo ha visto Voy a confiar Bueno, a ver, a ver Le hemos fundado, pero bien Madre mía, Cacis Porque no está Crow Jones Madre mía Madre mía el audio, tú Bien, bien Es que ha sido un cantoso, tío Dale Y si no empezó Confiamos Dale Dale Adiós Para hacer misiones Sé quién es seguro Seguro, gente ¿Quién? ¿Dónde? Adamantium Seguro Seguro ¿Yo por qué? Mira, estaba Adamantium Y ha entrado el muchacho este naranja que ha muerto Yo me he ido de acabar la misión He ido a hacer otra al lado Y he dicho Si vuelvo Y está muerto Uno de los dos Es el otro Y estaba Adamantium Yo he sido el que ha reportado alquiler ¿Por qué Adamantium va a reportar a su compañero en la primera ronda? Pues para que piensemos Pensemos que no es Adamantium Ya lo hemos hecho más difícil Yo estaba donde el reactor en la parte de arriba O sea, yo me he ido del chaval este hace un año ya por lo menos Y estabas tú por ahí abajo sola con él, eh, Mike No, no Ya era el mismo cuando reportaron estaba en admin Yo estaba en la... Es verdad que estaba sola en la de al lado Pero estabas tú Adamantium en esa sala Y al lado... Yo me he ido hace mucho de ahí Yo estaba en la parte del reactor arriba Ah, parecí, te he visto, te he visto Haciendo una misión ¿A mí me has visto? ¿O a él? No, no, Adamantium haciendo una misión de... Cuando coge la gasofa y la tienes que meter en otro lugar La que tienes que meterla, pues ahí ¿Ves? A mí me han visto a ti, no, Mike? Ya, pero yo no he sido O sea, yo he reportado el cadáver porque pensaba que me hubiera dicho Voy a volver porque creo que va a haber un cadáver Y ha sido uno de los dos que quede en vivo Pues si era Dani el vivo, pues era él el killer Yo he votado a Adamantium Yo te voy a votar a ti Vale, me da igual Yo no sé qué votar Pues yo voy a seguir a Mai Ni Tumiao va a seguir a Mai El rosa Vale Uff, está complicado ¿Y por qué me voy a seguir? No entiendo Mucho de dos Mucho de dos Muchas gracias Vale, vale ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Ah, que solo quedaba ese, ¿no? Fíjate, de atamante uno, no sospechaba, pero de Kroos Es que tío, me iba super mal macho y tenía que, era la misión que te había que ajustar, justo donde iba, me iba todo el rato a Drompy con el sexto o media hora en esa misión Te iba a matar yo, pero no sabía que eras el último, digo, ah, mejor me voy Yo intentando matar, esa, tengo bien Dani, mete a hacer la 3-1, pues un momento Eh, Mai, no te he matado de milagro Sí, mete a la 3 Porque justo ha venido Dani, sí Pues yo confiaba en ti, pero en Kroos no, eh Y no le he visto en toda la partida al puto Kroos, eh, que ratilla No, Dani, me he tirado un buen rato en pantallas ¡Víctor!